La Mechita Si quieren ganar además, tenemos todos los premios para ustedes, así que simplemente muchachos suscríbanse una vez al canal, activen la campanita, YouTube les va a avisar cuando hay un sorteo en vivo, ingresan al mismo, contestan una preguntita y si la contestan bien, ganan, nada más que decir, recuerden también darle un like a este video, compartir el canal, me gusta, me gusta, me gusta y compartir el video. Bueno muchachos, ya el primer refuerzo, quien es, de donde viene, porque hay que tenerle fe, si, antes de destruirlo, porque inclusive ya le pusieron apodos, está bien, eso se parte también del folclore, pero démosle suave, inclusive por acá ya Mechita ya hay un apodo para él también y ya se lo puedo contar, pero cariñoso, alegre, bacán. Ya pasó exámenes médicos, cierto, y es nuestra primera contratación, ya, el equipo se empezó a mover ya con el tema del mercado de fichajes, ya se han conocido nombres para el proyecto de Lucas González, que está a punto de comenzar, y además de la situación de Jorge Soto, que terminó siendo la prioridad para los directivos, recuerden que ayer tuvimos a Julio Gómez acá, despejando todo el humo, porque aquí no vendemos humo, y lo de Lucas lo dijimos hace semana y media, fuimos los primeros, pero como para algunos, aquí decimos cosas que no son, la verdad, sale a flote siempre, y que sigan con eso, ahí, ellos solitos, que nosotros le mostramos otra cosa. Y bueno, Jorge Soto, prioridad para ser arquero, y ha aparecido el nombre en un volante que ya estuvo ayer en Cali, ya pasó exámenes médicos, 22 años, y que viene desde el fútbol asiático, un jugador que se enmarca, ya, y encaja con lo que América ha querido, le traer jugadores jóvenes, también, para posteriormente, si les va bien, poderlos vender, hacerse un buen dinero, y además que sean jugadores que vengan a aportarle al club, y puedan estar también un buen tiempo jugando con el equipo. Él empezó, digamos que él terminó más bien aquí en Colombia, con Águila de Dos Doradas, estuvo apenas 6 meses, y 10 partidos como titular, es un jugador que se llama Jader Quiñones, yo le puse cariñosamente, Jader Janfri Quiñones, se parece mucho a Janfri, ya, y estuvo, ahorita en Cali salió para el fútbol asiático, más claramente para Emirates Club, que es un equipo de segunda en el fútbol árabe, y jugó 40 partidos en el último año, marcando 6 goles, ya, esto según se puede ver en los registros de B Soccer, es volante mixto, zurdo, con muy buena velocidad, lo que me dicen desde Medellín, es como que es un jugador con unas características muy buenas, calidoso, ya, en Águilas, fue una grata sorpresa cuando llegó, ya, y, de hecho, como les decía, inclusive, ahí ya lo vemos con el uniforme de América, después de que haya superado los exámenes médicos, según se pudo conocer hoy, y va a tener una presentación seguramente con los demás jugadores, y esa fue la imagen que se vio ayer en Cascajalle, ok, en este caso, también ya salió oficialmente, miren, la bienvenida en las redes de la América a Jader Janfri Quiñones, esperemos que le vaya muy bien, él estuvo allá un año, en Emiratos Árabes, Asia, quedó como agente libre, o sea, viene como libre, obviamente, lo que hace América en este caso, porque escucho a muchos que dicen, no, pero es que América solo trae jugadores libres, América no se mete la mano al bolsillo, miren, ayer Tulio nos contó cómo llegó Soto, miren, el día de hoy verán, se darán cuenta, para que no piensen eso, y lo que están haciendo es potenciar el recurso, o sea, si vos traes jugadores libres, te ahorras un dinero, y podés dar con muy buenos jugadores, y haces un buen proceso de cascaute, miren un ejemplo, el Paris Saint Germain, cómo llegó Messi, libre, el más grande del mundo y llegó libre, entonces el mercado del fútbol se mueve de esa forma también, y hay que tenerlo en cuenta, muchachos, ya, llega a América, como su pase es, digamos que de propiedad del mismo jugador, ¿cierto? Se dio sus derechos por dos años, él va a estar hasta 2025, y si América quiere extender su vínculo, puede hacerse con sus derechos deportivos, entonces tendría que comprar su opción, hacer uso, perdón, de su opción de compra, ¿ok? Este volante ya nació el 12 de diciembre del 2000 en Florida, o sea, es Vallecaucano, y en su carrera profesional, digamos, ha vestido las camisetas de Boca Juniors, del Quintío, de Río Negro Águilas, y tiene 60 partidos como profesional, yo, la verdad, espero, y estoy seguro, que al jugador le va a ir bien, va a llegar a un equipo donde va a tener muchos jugadores jugadores de charreteras, caso Falke, Adrián Ramos, Darwin Quintero, ¿cierto? Jugadores con una experiencia que le van a ayudar, el mismo Franco Leis, bueno, hay varios, jugadores que han estado en Europa también, como el caso de Sarmiento, y jugadores de ascendencia, un Velasco, ya que han sido campeones, Sanrieta, bueno, Paz, entonces eso va a ayudar al jugador, además de que va a tener un técnico que le gustan los jóvenes como Lucas González, así que yo sé que le va a ir bien, hagámosle buena vibra de una vez, muchachos, apoyémoslo, no lo destruyamos, si destruimos a alguien que está en América, estamos destruyendo a alguien que está dentro del equipo, y por ende estamos destruyendo a nuestra institución, que la amamos y la amamos, ¿ok? Leo sus comentarios, si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali, y arroba la mechita11, y arroba Jairo Lante, no siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.